Hola a todos, bienvenidos nuevamente el día de hoy al canal, el día de hoy vamos a hablar acerca de la microdermobrasión para todas aquellas personas que lo han estado pidiendo una y mil veces que profundice este tema Bueno, ahora bien, como ustedes pueden estar apreciando, esta es la máquina de microdermobrasión es una máquina de microdermobrasión casera y profesional la cual está indicada tanto como para dermatólogos, esteticistas o cualquier profesional clínico que maneje estas áreas, consta de dos sprays como lo están viendo con indicadores blanco y negro aquí tenemos la intensidad mínimo, máximo, tenemos el upu que es por donde es la salida del aire y tenemos el botón de encender y apagar esta es una máquina pequeña que soporta aproximadamente 110 voltios este es el punto donde nosotros vamos a encender nuestra máquina nos sirve para encender y apagar vamos a subir la intensidad dependiendo lo que soporte nuestro cliente o nosotras mismas en este caso si lo vamos a hacer y también es de mucho cuidado utilizar máxima porque si no sabes manejar muy bien esta máquina puedes ir lacerando la piel de la persona ahora también tenemos lo que son los sprays que sirven para esparcir cualquier solución que puedas darle beneficio a la piel es una función de aerosol muy buena y sobre todo aporta muchísima hidratación y limpieza a la piel aquí tenemos los cabezales de punta de diamante lo vamos a tener en diferentes rangos tenemos de 100, de 120 y de 150 también tenemos este que es el indicado para las zonas de las áreas de la nariz donde o zonas muy pequeñas donde las anteriores no puedan abarcar con esa facilidad esto se le denomina esa punta de diamante este no es diamante para aquellas que estén pensando son unas laminillas como de aluminio que hacen un leve raspado en la piel para que me entiendan pero sin dejar la aceración esta que están viendo es la de microdermoración corporal o para áreas muchísimo más grandes en las cuales ustedes pueden realizar perfectamente eliminar manchas, estrías y ese tipo de cosas estas son los tubitos metálicos o de aluminio que ustedes vieron nos sirven para incorporar el cabezal y poderlo de esa forma manejar y manipular en la piel nosotros aseguramos bien el cabezal como pueden ver si succionamos así todas las impurezas se va a ir a la máquina filtricos en los cuales nosotros nos permite que todas las impurezas queden ahí vienen por tamaños tú escogen dependiendo el cabezal que vayas a utilizar le colocas obviamente les recuerdo que cualquier tipo de procedimiento estético que ustedes vayan a realizar siempre tienen que primero lavarse las manos utilizar guantes y todo ese tipo de cosas pero en este caso estamos haciendo la demostración a nivel de la máquina casera en casa y para que puedan apreciar muchísimo más aquí está el filtro colocado lo enroscamos en el cabezal junto con el tubito que ya está conectado a la manguera de succión como lo pueden ver esa es la manguera que nos va a permitir hacer la succión correctamente y de esta forma está lista y operativa la máquina para trabajar pueden ver las diferencias el tamaño del cabezal que se utiliza vamos a hacer un raspado a nivel horizontal o vertical dependiendo y vamos a hacerlo en forma de zigzag o adelante y hacia atrás laterales y por lo tanto existen muchísimas técnicas para realizar esto pero el barrido es como lo acaban de ver los más comunes nosotros no podemos pasar una microhermoboración como ustedes lo ven ahí tenemos que poner el filtro porque si no esto no va a generar esa suciedad a la máquina y también no va a ser tan estéril el proceso como si tuviese ese filtro esto también nos va a permitir a nosotros ver toda esa suciedad todas esas células muertas que se van a retirar de nuestra piel al final del procedimiento ahora como lo pueden ver aquí están las dos opciones que tú vas a encontrar estas son las dos los dos tubitos tanto como facial a nivel de la derecha corporal a la izquierda lo cual nos permite abarcar áreas muchísimo más pequeñas y áreas muchísimo más grandes es decir para donde tengamos que eliminar y pasar ese tipo de estrías o manchas mucho más grandes pues vamos a utilizar la que mejor nos convenga ahora bien vamos a comenzar retirando la manguera cuando ya no utilicemos o introduciéndola cuando la vamos a utilizar recuerden siempre desconectar todos los aparatos esterilizar, esterilizarlo perfectamente y proceder a guardarlo aquí estamos viendo la manguera que va a conectarse en el atomizador, en el spray esta nos permite que salga el aire y que se emane muy bien y ahorita lo vamos a ver en acción esto es como si tuviéramos un bote de spray manual aquí vamos a agregar un poco de este tónico facial de manzanilla para que ustedes vean cómo funciona aplicamos, cerramos, graduamos exclusivamente en esos momentos en que vamos a trabajar todo tiene que estar previamente antes encendemos nuestra máquina hagamos en estos momentos que estamos trabajando encendemos la máquina ahí no sé si pueden sentir pero bota un airecito y ahorita vamos a ponerle un poquito de sonido para que ustedes escuchen cómo sale así como lo pueden ver uno presiona hacia arriba es como que si con el mismo dedo mandara un poco de aire o cerrara la salida de aire y por ende el spray sale como pueden ver no tiene ningún botón ahí solamente es el dedo que succiona y levantamos ahí está, esa es la forma imagínense eso ahora bien, aquí está la práctica como toda microdermoboración quiere una práctica aquí tenemos exactamente cuál vamos a utilizar el cabezal número 100 y ahí vemos a la izquierda cuál es el procedimiento y la técnica que estoy llevando laterales, forma horizontal, barriendo y a la derecha vamos a tener las imágenes muchísimo más cerca para que ustedes vayan viendo los cambios cómo la piel se va limpiando y cómo se van viendo los poros aparentemente pareciera que va a ser un poco tosco o rudo pero no es así la derecha la vamos a poner en forma rápida porque si no el video se nos va a hacer muchísimo más largo y ustedes lo pueden ver ahí muy cerca lo que estamos haciendo barremos y también ven la forma en que succiona la forma que ustedes le ven a la piel enrojecida y todo esto es normal, no duele es normal que la piel se vea de esa forma pero inmediatamente al pasar los minutos ella elimina esa tex roja que va a dejar por lo tanto ustedes van aplicando, aplicando van succionando la forma correcta vamos a trabajar por zonas no vamos a pasar la microhermolación por un lado y por el otro si hicimos frente pasamos a mejillas luego pasamos a nariz, mentón área de orbicular de los labios y por lo tanto vamos a ir limpiando nuestra piel poco a poco, una y otra vez aquí tenemos otra área esta área está más llena de cicatrices, de acné y sobre todo tiene muchísimas verruguitas y pecas por lo tanto esa que ustedes están viendo ahí que está bien pronunciada como un punto negro es un estilo, una verruga la cual es indicado no pasar la microhermolación por ahí deben de tener muy en cuenta no hacer succión donde hay verrugas donde hay cualquier tipo de laceraciones porque esto podría empeorar la situación ahí pueden ver miren toda esa cantidad de células muertas que ya ha salido y previamente a esto yo realicé una limpieza pueden ver indicado no donde hay verrugas no ejercer hacemos circular pero no tocamos esa área y ahí tienen la mayor impureza que ustedes están viendo todo lo que ha salido así que chicos y chicas que estaban interesadas en esto de la microhermolación ustedes pueden ver es real funciona totalmente aquí vamos ahora a utilizar el cabezal de la nariz y por lo tanto las voy a dejar con los beneficios de esta la microhermolación consiste en cambios similares a los peelings superficiales pero una de las maneras mucho menos agresivas ya que nos permite a nosotras retornar a cualquier trabajo que tengamos habitualmente este es un procedimiento estético que elimina las capas celulares exteriores de la piel la eliminación de las células muertas en las capas exteriores promueve así la regeneración celular incrementando por ende en la producción de colágeno y elastina la punta de diamante que sin dolor elimina las células muertas más superficiales de la piel después del tratamiento la piel se siente muchísimo más suave y se ve de una forma uniforme los resultados son inmediatos los puntos negros y blancos son ablandados para que la extracción sea muchísimo más fácil y sencilla las cicatrices de acné y las estrías son menos visibles los poros los vamos a ver más dilatados y las líneas de expresión son menos notorias por ende este tratamiento se realiza una vez cada 10 a 15 días dependiendo el caso que presente el paciente si eres de esas personas que no sabes cuántas sesiones puede estar necesitando tiene que valorarlo tanto como tu dermatólogo o en este caso una cosmetóloga esto es muy importante porque dependiendo la profundidad de tus manchas de tus cicatrices allí es donde se va a determinar cuál es el número de sesiones los beneficios de la microdermabrasión son muchísimo van desde que ayudan a disminuir las líneas de expresión y arrugas finas mejora las estrías cuando están combinados con cremas con retinoles y alguno que otro peeling químico son muy buenas para eliminar cualquier tipo de mancha y estrías que tú tengas en tu piel reduce los rastros de los daños superficiales en la piel producidos por el envejecimiento y el sol además aumenta la circulación para lograr una piel muchísimo más sana ahora previo al tratamiento el dermatólogo te puede indicar ciertas cremas que preparan la piel para maximizar así la efectividad que va a tener la microdermabrasión las mismas que se suspenden 48 horas antes de realizarte un procedimiento si tú eres una de esas personas que te aplicas cualquier tipo de cremas para ablandamiento de la superficie para aclarar manchas o ese tipo de cosas a la hora de ir a la cabina a que te realicen este procedimiento simplemente tienes que anular todo eso 48 horas antes para que así puedan trabajar mucho mejor el único cuidado posterior al tratamiento es con respecto al sol como ya se los mencioné siendo muy importante la utilización del protector solar indicado por tu profesional al cual vayas y dependiendo el tipo de piel tuya o sea no es lo mismo aplicar un protector solar para una persona que tenga la piel sensible reseca grasa mixta en fin ustedes saben que este tipo de cosas hay cierto grado de en los protectores solares y el cual será indicado para ti de una mejor forma de una mejor forma